muy buenas cazalobros cazatrofeo que tal estáis soy el sephirox hoy vamos a ver with crafty un platino que más o menos requiere de una hora dos horas aproximadamente que está a un precio ahora mismo en las hectáreas de 4,99 pero tened cuidado por varias cosas los puntos de guardado cuando lleguéis al punto de guardado y después del punto de guardado cogéis un cofre y volvéis de nuevo a morir tenéis que ir de nuevo por ese cofre vale es decir tenéis que repetir el camino tener cuidado también porque hay muchos bus hay muchos bus y el muñeco se queda inmovible tal y cual fijaros siempre arriba yo voy a dejar el guardo el guardo completo para conseguir el platino fijaros siempre arriba que tengáis el mismo número de corazones que nosotros en el vídeo vale y nada os dejo el vídeo tened cuidado con los puntos de guardado muy importante y morís sin haber guardado de nuevo tenéis que volver de nuevo a coger los cofres y nada espero que disfrutéis nos vemos en el próximo vídeo si os ha gustado que le deis a la que comparte que suscribáis y ahora os dejamos con el guardado para el platino adiós y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 Bye.